Grupo de Oro Presenta En este edificio hay gente sin oficio Nuevamente estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo exhortaron a que se culmine con la huelga que mantiene paralizada a la Casa de Estudios desde hace alrededor de 40 días Los alumnos repitieron la manifestación que desde la semana anterior habían realizado por el primer cuadro de la ciudad Con pancartas y consignas, los inconformes se apostaron afuera del Congreso del Estado para posteriormente continuar su trayecto hacia Palacio de Gobierno Cabe mencionar que esta movilización se dio unos minutos antes de que diversas organizaciones sindicales y sociales se movilizaran en apoyo al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias.